Hola a todos y bienvenidos a una entrega más con Raúl de Realtor o Raúl, su agente favorito de bienes y raíces. En esta entrega o en esta ocasión, le traemos información valuable para usted vendedor. Le traigo consejos de cómo incrementar el atractivo exterior de su propiedad de bienes y raíces. Incrementando el exterior o el atractivo exterior de su propiedad, le traerá una cantidad mayor en la reventa de su bienes y raíces. Le daré cinco consejos simples que puedes utilizar para incrementar el valor del atractivo exterior. Primero, puedes cortar el césped. Segundo, puedes cambiar los números de tu casa por unos números nuevos. Tercero, puedes pintar la puerta del frente. Cuarto, puedes cambiar el welcome mat de la casa o la alfombra de bienvenida. Y quinto, por último, puedes lavar todas las ventanas exteriores de la casa. Esto ha sido unos consejos valuables de Raúl de Realtor o Raúl, su agente favorito de bienes y raíces. Gracias por sintonizarse y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.